Pues yo era un joven normal de 17 años, me crié con una familia normal también. Mi mamá trabajaba, mi papá también, y pues no tenía mucha oportunidad de poder enseñarme acerca de Dios. Y sí conocíamos de la Biblia, de las cosas que aprendíamos en Semana Santa, pero no teníamos muchos detalles acerca de Jesucristo. Y aunque eso nos enseñó a hacer el bien y a querer a Dios y amar al prójimo, pero no entendía muy bien el significado de Jesucristo, no entendía las cosas que vienen después de la vida. Pero sí sabía que había como algo que me faltaba dentro de mí. Sentía que había algo más de la vida, no solamente de las cosas que estaba viviendo. Y pues llegó el día que los misioneros llegaron a mi casa. Al principio, pues como todas las cosas nuevas, me sentía como que un poquito raro, pero algo que tenían ellos en los ojos me hacía escucharlos, los escuché. Y después de ese momento, mi vida como que tuvo un giro de 180, empecé a entender bien lo que significaba amar a Dios y sentirte amado por Dios también, conocer a Dios y a Jesucristo, y lo que significaba el amor puro. Y empecé a aprender acerca de nuestro Salvador, empecé a aprender acerca de cómo puedo ser mejor persona, pero más importante que todo. Puedo sentir todavía la guía del Espíritu para ayudarme a tomar decisiones. Y me ha llevado a poder conocer a mi esposa, que es la persona que más amo y admiro en el mundo. Y eso nos ha traído a nosotros dos niñas y un niño que amamos con todo nuestro corazón. Y todo lo que hacemos hoy en día, lo hacemos por ellos. Y con eso ha traído otras bendiciones más, pero la más importante para mí es poder tener a mi familia eterna. Que sé que no solamente están conmigo aquí y disfrutamos aquí, sino que por todas las eternidades vamos a estar juntos y vamos a poder disfrutar. La vida de él cambió. Y la tuya también puede cambiar. Si quieres conocer su mensaje, comenta en este video.